Gran movimiento en Plaza de Mayo por el feriazo que llevaron adelante pequeños productores y campesinos porque decidieron protestar en contra del incremento del recargo en la cadena de valor. De esta manera vendieron sus productos, frutas, verduras a un precio bajo al que lo obtienen las diferentes chacras. Como ocurriera con el frutazo y el verdurazo, los pequeños productores realizaron una nueva protesta en Plaza de Mayo. La denominaron feriazo y el desafío era vender 20.000 kilos de verdura a precio de quinta para visibilizar los problemas que atraviesa el sector. Todo esto por un bono de 10 pesos. Hay perejil, rúcula, lechuga y algunas cosas más allá abajo, acelga. Que no tienen tierra que alquilan. Y bueno, la verdad que esto es muy injusto que no tengan una ayuda, un precio sostén. Y bueno, este es el sector del campo que no se ve. El cajón de frutillas realmente en Florencia Obrera, en el campo, está a 150. 5 kilos tiene. Y en Buenos Aires, en Capital Federal, se paga el kilo de frutillas a 60 pesos. Debe estar en 60, 70, entre 80 pesos debe estar, pero a nosotros es muy poco que nos pasa. Los pequeños productores de frutas y verduras se acercaron hasta Plaza de Mayo no solo para protestar por el precio de las mercaderías en las verduglerías, sino también para explicar el por qué necesitan que se apruebe el proyecto de ley de acceso a las tierras. Nosotros pagamos unos costos altísimos de alquileres y queremos el acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque yo quiero dejarle algo a mis hijos. Y ya que pagamos tanto los alquileres tan caros, supongamos que yo me muera. Mis hijos quedan peor que yo en la calle, sin poder ni siquiera acceder a un estudio. Pero este gobierno creo que está, dice supuestamente el campo está bien. El sojero, ese campo está bien, pero nosotros estamos totalmente en el olvido, nadie se ocupa para decir. Y somos las manos que producen estas verduras todos los días que llega a la mesa de un argentino, de nuestros hermanos argentinos.